Bueno, perdió defensa 3 a 1 contra Platense, da la sensación de que fue goleado por más goles. Fue un bochorno. Lastimosamente no me gusta hablar con estos términos, pero defensa fue un desastre en todas las líneas. No te puede ganar así Platense. Platense largamente superior a defensa con sus armas. No estoy para hablar de Platense. La figura lejos, Mateo Pellegrino, los tres goles. Para defensa encima descontó Jorio. Yo voy a ir con eso. Defensa juega mal. Lo más preocupante es que defensa juega mal y que Meneghini repite una y otra y otra vez el mismo equipo. Para después en el segundo tiempo hacer lo que tiene que hacer de entrada. De entrada sabíamos que no puede jugar más Julián López en este equipo. No da pie con bola. No es algo personal. Hablo estrictamente de lo futbolístico. Julián juega y se la toca al jugador de blanco. No se la toca a alguno de negro. Julián no puede seguir en el once. Debe mejorar su nivel. No está bien. Es uno menos adentro de la cancha. No me vengan con que juegue al que mejor está porque eso no está pasando en defensa y justicia. Otro que vino con el puesto comprado es Portillo. Un Portillo que llegó y fue titular. Así nada más. Haciendo nada. Desde que llegó. No, dale, tiren, polea. ¿Cuánto tiempo cree que le dé? Si Canabo jugando bien salió del primer equipo, termina haciendo los cambios de los que deben estar de entrada. Canabo por Portillo y César Pérez, el chileno que vino a ser titular indiscutido por un Julián López que deja defensa con uno menos todo el tiempo. Desganado, trotando, casi vacacionando, diría, en algún momento. Y es más, están todos flojos. Hoy el único rescatable, Aaron Molinas. Se puso el equipo al hombro, corría, llevaba la pelota a él en los córners, sacaba a él los laterales. Era todo Aaron Molinas. Hasta merecía su gol. Era el único que me daba pena en el campo de juego. Flojo, Miritelo, arriba. Herrera, que de entrada te quiere gambetear, no pasa una sola gambeta. Herrera también debe descansar, ¿eh? Miritelo, flojo. No hay un 9. Hoy la defensa no tiene un 9. La defensa, hoy en el segundo, creo que fue el segundo, más que el tercero, el segundo, creo, de Platense, donde le gana la posición con el cuerpo en total y absoluta juventud, el delantero de Platense, Aguilera, que lo condenó en esa. Aguilera, me da que lo banco, lo quiero por lo hecho en el ascenso. Yo ya cubría defensa en aquel entonces, pero ahí se nota en Aguilera, más desgastado, más grande. Deberá replantearse esas cuestiones también, Meneín, porque defensa no puede seguir así. Aguilera contagió a Ramos Mingo y un Ferreira que de que llegó también está flojo. ¿Bajo qué términos o justificaciones o con qué pergaminos vienen para llegar a defensa y ser titulares? ¿Por qué? No son los mejores, ¿eh? No son los mejores en su puesto. Después, en el medio, flojo el facha. No se salvó ninguno, ¿eh? No se salvó ninguno en defensa. Flojo partido. Casi que parecía un partido homenaje para el 9 de Platense. Defensa juega mal. Meneghini debe reaccionar cuanto antes. Defensa está muy lejos de ser aquel defensa que soñábamos. Y encima retrocede escalones. Porque por lo menos contra Boca, defensa tuvo un primer tiempo esperanzador de ensueño. Contra Talleres tuvo un primer tiempo inteligente. Después, los segundos tiempos no lo jugó contra esos rivales. Hoy de entrada jugó mal defensa. Arrancó con vértigo, vertiginoso, insisto. Pero no más que eso. Casi que no llegaba al arco. Militello va a todas, le pone ganas, le pone onda. Pero está siendo bastante limitado de lo técnico. Porque no le queda ninguna. No gana ninguna por arriba. Si la gana se ensucia. Defensa es desprolijo. Es un equipo cochino en cuanto a disposición táctica. No se entiende lo que busca Meneghini. Digamos, tras un avance de defensa o alguna contra del rival. ¿Quién queda como último hombre en una de esas jugadas? Molinas. Arron Molinas. Increíble. A todo esto, hoy, la justicia, lo decíamos en la transmisión, en la previa, dictaminó que hay pruebas fehacientes que incriminan más a Osorio, en su caso, el cual repudiamos cada vez que entra a la cancha. Hice un gol. Yo no lo grité, ¿eh? Yo no lo grité. Lo seguíamos de cerca y da la sensación de que muchos tampoco le dan mucha bola dentro de la cancha. El técnico, en una burbuja, en su mundo, lo pone igual. No le importa. Meneghini se tiene que poner las pilas. Encima viene Vélez. ¿Quién va a jugar contra Vélez? No podés repetir el mismo once, Meneghini. No podés hacer siempre los mismos cambios. Pasa lo mismo. Hoy Platense, sin faltar el respeto a esa institución, Platense, te jugó como un equipo grande. Ni como un equipo grande. Te pasó por arriba, Platense. Que la última vez que vino acá, defensa lo golió. Hoy defensa está por debajo de lo que le recriminábamos a Bacari. Defensa jugó muy mal. Un partido para un dolor de ojos. No veíamos la hora de que se termine. Una depresión absoluta, ¿eh? El segundo tiempo. Un partido del horror. Un desastre. Bochorno. Para defensa en este partido. Que lo peor de 3 a 1. Un gol para decorar de Osorio. Porque hay una pelota milimétrica. Le mete Aaron, por lejos, el mejor de defensa. Desde que arrancó el campeonato tras el receso. Y, como les digo. Defensa, partido no olvidable. Porque tenés que corregir todo. Borrón y cuenta nueva, viejo. No podés hacer los cambios en el segundo tiempo. Lo que tenés que hacer es que pase de entrada. Defensa perdió en todas las líneas. Hasta Ramos, Mingo, Facha. Todos flojos. Fiermarín. Que alguna, bueno, le patean al lado. Tampoco le podemos culpar al arquero. Cuando te llegan con tanta facilidad. Con un delantero con tanta contundencia. Defensa perdió 3 a 1. Pero en lo anímico, fácil. Parece que perdió 5 a 1. Con Platense. Mucho para replantear, eh. Los leo en los comentarios. Suscríbase. Síganos. Que acaban de escuchar siempre la verdad. Un abrazo grande.